¿Qué tal amigos y seguidores de Diario Sin Fronteras? El día de hoy bienvenidos a su programa Conectados Sin Fronteras. Justamente el día de hoy vamos a tener diversas entrevistas y también vamos a ver las noticias locales y también a nivel nacional que se han suscitado en esta semana. El día de hoy vamos a iniciar con un tema también muy importante que es el tema de donación de sangre. Un tema que a veces es muy dejado de lado hasta que llegamos a tener a un familiar internado, un hospital y nos empiezan a solicitar lo que viene a ser sangre y nos empiezan a solicitar donantes. Así que para ello vamos a comenzar y aquí tenemos al doctor André Martínez quien es médico residente del IREN Sur. Doctor Martínez, muchas gracias por hacer este tiempo para poder conversar sobre este tema tan importante que es el tema de donación de sangre y que a veces no es tan difundido y a veces no se le toma la importancia de vida hasta que llegamos a tener a un familiar, un ser querido, internado en un hospital y empiezan a requerir lo que viene a ser sangre. Doctor, coméntenos actualmente en lo que viene a ser el banco de sangre y ya ha referido a lo que es el IREN Sur. ¿Se encuentra con el stock? ¿Cómo se realiza? ¿Ha visto que las personas van realmente a donar? Ah, ok. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Sí, la donación de sangre a líneas generales, vamos a decir así, siempre ha tenido un desequilibrio entre la demanda y la posibilidad de alcanzar el estojo, el límite favorable, por así decirlo, para abastecer a una población. A nivel internacional pasa igual, ¿no? Sin embargo, y no tiene que ser muy ajeno a esto la realidad arequipeña en IREN Sur, tenemos un déficit de stock definitivamente, más que nosotros trabajamos aún con pacientes oncológicos, en los que están demandando muchas unidades, muchos componentes de sangre, como paquetes globulares, plaquetas, plasma fresco congelado. Entonces, en una donación de sangre nosotros podemos entregar tres componentes. En una donación de sangre se puede trabajar en tres componentes. Vamos a empezar por ahí. Cuando yo dono, puedo, en mi donación, la unidad de sangre que nosotros extraemos, podemos extraer de esta unidad de sangre, trabajándola en el proceso de banco de sangre, en plasma fresco congelado, plaquetas y paquetes globulares. Entonces, es así que el logo de la donación de sangre es, donar sangre y puede salvar a tres personas diferentes. ¿Por qué? Porque de estos necesitan otros hemocomponentes, vamos a decirlo así. No solo necesitan paquetes globulares, pueden necesitar plasma, pueden necesitar plaquetas. Entonces, eso es el detalle. Ahora, si hay un desequilibrio entre la demanda y lo que nosotros podemos obtener de las donantes, sí, existe bastante. Pero, de un tiempo a esta parte, de estos tres últimos años que yo tengo conocimiento en banco de sangre, pues ha ido mejorando, ¿no? Ha ido mejorando. Parece que la gente ha venido escuchándonos, a medida que vayamos. Siempre hemos ido a campañas, hemos estado haciendo propagandas y demás. Y, pues, parece que han ido rompiendo esos mitos que se dan frente a la donación de sangre, ¿no? Entonces, existen, por ejemplo, mitos del tipo me voy a debilitar, existe, me va a doler, mitos de que si tengo, por ejemplo, tatuajes no puedo donar, mitos, por ejemplo, ¿no? Estoy menstruando y no voy a poder donar, soy mayor de 60 años, no voy a donar, y cosas así, ¿no? Entonces, que justo para ahora, para este espacio, hemos venido a tratar de romper esos mitos, ¿no? Claro, exactamente. Este punto es tratar de disipar esos mitos e indicar qué es la realidad. Usted lo ha indicado, en muchos casos, pues, indica el tema de los tatuajes. Vamos por ese punto. Primero, los tatuajes. ¿Una persona que tiene tatuaje puede donar o no puede donar? Bueno, el tatuaje es una actividad que es muy común ahora, antiguamente no se hacía, y, bueno, como toda actividad, demanda, pues, sus riesgos, evidentemente, ¿no? Pero son riesgos mínimos e ínfimos que a partir del año nosotros podemos, a partir del año del tatuaje, que se hizo el tatuaje, el piercing y los tatuajes, vamos a decir así, después de un año, esta persona puede donar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque a ese tiempo nosotros ya nos dan la posibilidad de poder detectar cualquier anomalía que existe en su sangre y nosotros mismos comunicarle a esta persona, ¿no? La donación de sangre es muy segura y, por ende, nosotros estamos en la obligación, primero, de salvaguardar los datos del donante y ayudarles además, ayudarles además a ver si hay algo extraño en la sangre por algún tatuaje, de repente, que se me ha hecho o por algún piercing que también me lo hayan tenido, ¿no? Ahora, doctor, esto del tema del tatuaje y de piercing, ¿no importa si el tatuaje es muy chiquitito o muy grande o el piercing en cualquier zona del cuerpo? No importa el tamaño, ¿por qué? Porque estamos hablando de que se utilizan agujas y el utilizar agujas es, pues, un medio invasivo, ¿no? Entonces, hay un riesgo, sí, ínfimo, pero bueno, no sabemos en qué circunstancias de salubridad se hacen los tatuajes, sin embargo, a partir del año uno puede postular para donar y en la donación, pues, nos daremos cuenta si evidentemente tiene algún problema, ¿no? Pero definitivamente no es una barrera que ya, que antiguamente se creía, ¿no? Que era imposible de donar. Que no podían donar. Pero no, a la fecha no, ya existen métodos que nos ayudan a nosotros a discernir si la donación es viable o no viable, ¿no? Perfecto. Ahora, doctor, también hay un tema en el que muchas personas a veces indican de que donar sangre te va a debilitar. ¿Eso es cierto o no es cierto? Y una consulta más ahí, ¿es, digamos, bueno para la salud donar sangre? Por supuesto. Vamos a empezar por lo que terminaste de decir, ¿no? Este, es bueno para la salud, recontra bueno. Nosotros tenemos células que se están renovando constantemente y en la donación de sangre nosotros lo que hacemos es reemplazar estas células viejas, las donamos y nuestro organismo se encarga de recuperar unas células nuevas que sean más funcionales, que nos ayudan más con las infecciones, que nos ayudan a recuperar el cuerpo. Debilitar el cuerpo como tal, bueno, es un mito, ¿no? Porque en definitiva uno tiene que estar, una de las condiciones que uno tiene para la donación de sangre es sentirse bien. Y cuando uno se siente bien, va, dona a su sangre y lejos de llegar a ser una debilidad, fisiológicamente el cuerpo, entre las 24 horas recupera, por así decirlo, el 80% del volumen sanguíneo que se ha perdido, el 99% del volumen sanguíneo que se ha perdido, el 80% de las células que se han extraído se recuperan en 24 horas. Ya dentro de los 20 días próximos se llegan a recuperar casi el 100% de todo lo que se ha donado, bueno, lo que se ha llegado a donar en ese momento, ¿no? Entonces, debilidad, no, no tiene por qué pasar. Fisiológicamente nuestro cuerpo está preparado para recuperarlo. Y que si es bueno donar, pues evidentemente es lo mejor que puede hacer uno. Claro. Ahora, doctor, también en este tema, las personas cuando van a donar, ¿qué es lo que tienen que cumplir? O sea, hay unos requisitos que deben de tener y son, ¿y cuáles son? Bueno, hay unos requisitos básicos que todo el mundo debe de saber, ¿no? Cuando van a donar sangre y estar preparados para ello, ¿no? Primero sentirse bien, definitivamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy con un proceso de gripe, bueno, en este caso no estoy bien, ¿no? Entonces tendría que esperar por lo menos unos tres, cuatro días de que ya hayan pasado los síntomas, o de repente una semana después de que me hayan pasado los síntomas y que haya usado algún medicamento de repente para esto del proceso de gripe, y ya, si me voy sintiendo bien, yo puedo ir a donar sin ningún problema. Segundo, que debo de pesar por lo menos 50 kilos y debo medir más de unos 50. Esto es importante y creo que todos deberían de saber. ¿Por qué? Porque la extracción de unidad de sangre o una unidad de sangre es un volumen de 450 mililitros y para este peso y esta talla es el 13%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros extraemos un volumen de sangre que tiene que ser lo mínimo para que le produzca algún síntoma, o para que no le produzca ningún síntoma de acuerdo a la pérdida de este volumen sanguíneo. Entonces, si estamos hablando del 13%, de 450 mililitros para una persona de unos 50 que pesa 50 kilos, es el tope ideal que puede donar sin ningún síntoma propio de la pérdida de sangre, o de ese volumen de sangre, vamos a decir así. Entonces, ese es uno de los requisitos que no debe faltar. Segundo, personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Como por ejemplo, diabetes, hipertensión, asma, convulsiones, pacientes con trastornos depresivos, embarazadas, ¿no? Que son enfermedades que llevan ciertos tratamientos y que tienen que tener ciertos cuidados. Siempre y cuando esté controlado, por ejemplo, un hipertenso podría donar. Podría. Un diabético, siempre y cuando no utilice insulina, podría donar un diabético tipo 2, ¿no? Que esté controlado, sobre todo, ¿no? Y que haya llegado al punto de control donde se sienta bien, ¿no? Porque evidentemente un diabético que no se siente bien, que sigue con la pérdida de peso y demás, pues evidentemente, en la evaluación médica no va a pasar. Claro. Uno de los mitos, y entra ahí justamente dentro de los requisitos, es que ¿debo de ir en ayunas? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Entonces, no es un requisito exacto la ayunas, sobre todo, que vengan ingiriendo líquidos, un desayuno ligero, un pan con palta, un pan con huevo de repente, un pan con pollo deslachado, pero sí, mucho jugo, por lo menos unos dos vasos de jugo, y con eso, estamos teniendo un desayuno ligero, y podemos donar, sin ningún problema. no podemos donar, si nos venimos comiendo, pues un chicharrón, evidentemente, ¿no? O un adobo, ¿no? No es así, pero sí. Y en ese caso, por ejemplo, ¿por qué no podrían ir, comiendo, digamos, un desayuno? bien taipá, vamos a ver. No, lo que pasa es que el alimento, este, se trabaja en el intestino, y en el intestino, se procede a convertirse en kilo, allá es un, es donde nosotros extraemos, pues este, los alimentos, los nutrientes, y esto kilo, le confundimos a nosotros, con que la sangre está llena, de una parte de la sangre, que es el plasma, se ve todo blanquecina, pareciera que tuviese mucho colesterol, o pus, entonces, este, no, ese es kilo, y ese kilo está lleno, pues de nutrientes, ¿no? Que evidentemente son, a veces, muy peligrosos, en el caso de perderlos, y en el caso de trasladarlos, es muy difícil trabajarlos, porque, pues, como tienen elementos, que se van a procesar, en nuestros órganos, en nuestros órganos, diversos órganos, y se van a adaptar, a recoleccionar, entonces, pues, bueno, en ese momento, no es tan ideal, ¿no? Por así decir. Ahora, doctor, el tema de edad, también es un tema muy importante, el tema de edad, existe actualmente, todavía no tiene un límite de edad, pero, en realidad, digamos, una persona de 60, 65, 70, ¿podría donar? Sí, una persona que tiene 60 años, y es su primera vez que va a donar, ahí ya vemos médicos, personal médico, personal de salud médico, que evalúa a los pacientes, ¿no? si está bien, no toma ninguna medicación, no tiene enfermedades crónicas, se siente bien, y pues, bueno, siempre ha sido deportista, de repente, ¿no? A lo mejor a veces llegamos así a esas edades, sin ninguna afectación, que sepa yo, le hacemos una evaluación previa, ¿no? entre los 60 y 65 años, les hacemos su evaluación completa, ¿no? donde está su presión, le medimos su hemoglobina, y vemos su estado físico como tal, y puede donar, sin ningún problema, si todo, si todo lo que, la información que le da el médico, y la evaluación que le realiza el médico, no hay ningún problema, ¿no? él puede donar, a la edad tope de la donación, 65 años, sin embargo, sin embargo, previa evaluación médica, todavía se puede tolerar hasta los 67, 68 años, ¿y por qué no más allá de esa edad? Lo que pasa es que, como toda maquinaria, empezamos en una, en un pico, donde los requerimientos son, mucho más altos, y a veces, nosotros mismos, perdemos el interés por la, ingesta de alimentos, sobre todo hierro, y bueno, bastantes cositas que, que son requisitos, para recuperar, y nuestra maquinaria, como envejecida, también su metabolismo, se vuelve un poco más lento, y existen picos, ¿no? por ejemplo, el metabolismo de un joven, de 20 años, no es igual que un metabolismo, de uno de 35 años, y empieza ahí, por ejemplo, los fenómenos, yo comía, como como los 25 años, y ahora estoy engordando mucho más, evidentemente, porque el metabolismo es diferente, y lo mismo pasa, en la vejez, ¿no? Cuando ya estamos hablando, de los 65 años, ya el metabolismo, un poco más lento, la médula, empieza a producir, con un poco más, de lentitud, y pues bueno, evidentemente, sería contraproducente, hacerle una extracción, de sangre, siempre y cuando no, tenga pues, lo único en la edad, podríamos evaluar, ¿no? todavía es su donación, pero si, si tiene algunos otros, factores, que puedan involucrarse, en su salud, pues, se le recomienda, y se le dice, ¿no? Que evidentemente, no puede donar, por ciertos otros criterios, ¿no? Claro, sí, listo, doctor, para ir culminando, también la entrevista, muy importante, muchas gracias, le reiteramos, el agradecimiento, por haber venido aquí, doctor, actualmente, ¿cómo se puede hacer, para poder donar, en el IREN, en los horarios, y de repente, algunas recomendaciones, que se pueda dar? Sí, para todos los donantes, voluntarios, nosotros estamos abiertos, de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, lo único que tienen que venir, es traerlo su DNI, y eso es todo, el requisito importante, es el DNI, sentirse bien, bien de salud, ¿no? Y con todas las ganas, de ayudar, ¿no? Nuestros niños, de IREN Sur, siempre están necesitando, este, gente que les apoye, hay gente que viene, de provincia, y evidentemente, no tiene familia acá, y están necesitando, todos los días, se les transfunde, uno, dos, tres paquetes legulares, plaquetas, y en fin, ¿no? También existen las donaciones, por aféresis, que también pueden ser, donantes voluntarios, sin ningún problema, las personas, vienen, postulan, voy a donar aféresis, vienen, postulan, nosotros les hacemos la evaluación médica, les sacamos una, una muestra de sangre, la procesamos, la analizamos, y les damos el resultado, en ese mismo rato, y vemos, si pues está apto o no, para una donación de aféresis, y pues les decimos, ¿no? Si está apto, pues puede donar, este procedimiento de aféresis, es un procedimiento, que demora un par de horas, ¿sí? pero es la que más de, la que menos donantes voluntarios tiene, menos donantes voluntarios, las unidades de sangre, usted, usted viera, el trabajo que nosotros realizamos, pues bueno, a veces nos sentimos un poco frustrados, ¿no? Porque es tanta la demanda, que no llegamos a cubrir, y nos da mucha, mucha tristeza, negarle por ejemplo a un niño, ¿no? Decirle, tenemos, nos piden seis paquetes legulares, o seis plaquetas, y solo tenemos tres para darle, ¿no? Porque, bueno, porque así como él necesita, necesitan pues otra gente, ¿no? Y entonces, tenemos que limitar nuestros recursos, tenemos que hacer varias cosas, y pues bueno, instar a la gente, ¿no? Aprovechando el medio, instar a la gente, que donar sangre, donar plaquetas, donar lo que fuese, que tengas que donar, hazlo con el corazón, y esto realmente es, primero que te da, el beneficio de hacer bien las cosas, de lo que estás haciendo bien las cosas. Segundo, de que la donación implica que, para tu salud, es lo mejor que pueda pasar, ¿sí? Lo mejor que pueda pasar, porque tus células se van a renovar, y si vas a donar a Férez, bienvenidos todos sean, porque necesitamos mucha gente, que vea, ¿no? Cómo es el proceso, nuestros procedimientos son los más seguros, no hay riesgo de contagio absolutamente de nada, utilizamos material estéril para cada donación, tenemos las instalaciones abiertas para todos los que quieran ir a donar, lo único que es sentirse bien, venir con las ganas de apoyar, de ayudar a la gente, en el horario que ustedes dispongan, ¿no? previamente no haber ingerido mucha comida, de mucha opulencia, un desayuno ligero, y si van a venir almorzando de repente, un almuerzo un poco más ligero tal vez, ¿no? Y venir, y darse el espacio, ¿no? O sea, eso en línea de género, hidratarse, no vas a engordar, porque también dentro de los mitos está que, voy a engordar después de la donación, no, al contrario, no tienes la exigencia de alimentar, de sobrealimentarte, si has venido al punto de la donación, se supone que ya has completado, o que estás apto con todo tu comportamiento alimenticio que has llevado, no necesitas hacer un exceso, entonces, ese es un mito que hay que romper, ¿no? Dono sangre como lo que he venido comiendo, y mi cuerpo lo va a recuperar normalmente, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, amigos y señores de Diario Sin Fronteras, estamos llegando a la parte final de este primer bloque, aquí en su programa Conectados Sin Fronteras. Doctor, muchas gracias por darse ese espacio, se ha dilucidado el día de hoy, algunos mitos referidos al tema de donar sangre, y como bien indica el doctor, se invita a que todos puedan, puedas donar, o todos los que puedan en realidad, porque a veces nosotros, mientras no tengamos a un familiar que empiece a requerir sangre en un hospital, o en el Iren Sur, o en algún otro nosocomio, recién cuando tenemos un familiar ahí, recién decimos, ah, si es importante la donación de sangre, así que, para que llegara hasta esos momentos, mejor ayudemos también a las personas que lo requieren, hay personas, como dice el doctor, que vienen desde otras regiones, así que bueno, los invitamos también a que puedan ser partícipes de esta donación. Doctor, muchas gracias, muy amable por su tiempo, y no se muevan, que vamos a estar retornando unos breves instantes, con otra entrevista aquí en su programa Conectados Sin Fronteras, vamos a ir a una breve pausa comensal, y retornamos con la siguiente transmisión, y la entrevista que traemos para todos ustedes, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, visiten nuestra página web, estamos como www.diariosinfronteras.com.pe, y de igual manera los invitamos a motivar la lectura, y como así, leyendo su diario Sin Fronteras, lo puede adquirir en su puesto más cercano, o el de su preferencia, y acuérdense que tenemos grandes sorteos para ustedes, retornamos en breve con mayor información. Gracias. Gracias. Gracias.